Llanura Pampeana Cambios producidos por el hombre en esta pradera El centro de la Argentina, la región pampeana, es la llanura más extensa y conocida de intensa explotación agrícola y ganadera abarca la provincia de Buenos Aires, nordeste de la provincia de La Pampa y sur de Córdoba y de Santa Fe Su paisaje está interrumpido al sur por las pequeñas serradillas de Tandil y de la Ventana y al oeste por las sierras de Córdoba El suelo de la pradera se caracteriza por tener una abundante primera capa constituida por materia orgánica en descomposición En la segunda capa, también de gran espesor, esta materia se halla mezclada con partículas de suelo En el gran desarrollo de estos dos estratos radica la fertilidad de las praderas por lo que el hombre civilizado los constituyó en un espacio de agricultura A lo largo de los cursos de agua hay arbustos y árboles Los pastos naturales han sido sustituidos por el cultivo de cereales y de pasturas aptas para la ganadería Es notable la fertilidad del suelo de las praderas Las gramíneas que allí crecen en periodos de vida cortos por lo que el humus que se forma a partir de materia orgánica en descomposición y minerales del suelo se acumulan en una capa gruesa Los incendios que ocurren en estas regiones arrasan los arbustos pero no los tallos subterráneos de las gramíneas Estas vuelven a brotar, fertilizadas además por la carbonización de la materia orgánica gracias a la acción del fuego La pradera es el bioma donde se puede observar con claridad la influencia de la mano del hombre En la Argentina las regiones más húmedas y especialmente la región pampeana son explotadas para cultivos como trigo, maíz, avena, cebada y centeno y las más secas dedicadas a la ganadería, ante todo ovina y bovina Pero no siempre esta tarea se hizo con el cuidado necesario desde el punto de vista ecológico Al no respetarse la técnica de rotación de cultivos muchas regiones han sido erosionadas y degradadas En este momento es sumamente importante para la Argentina y en particular para la región pampeana realizar un cambio en el sistema de producción pasar del monocultivo al sistema de rotación donde se combinen distintos cultivos con el agregado de abonos orgánicos maximizando así la actividad de los microorganismos para restaurar la diversidad de las comunidades microbianas del suelo El monocultivo provoca el aumento y la expansión de los patógenos en el suelo El uso abusivo de agroquímicos incluso acelera el proceso Aparte, las investigaciones llevadas a cabo recientemente demuestran que en muchas zonas de la Argentina se observan signos de deterioro a causa del uso excesivo de pesticidas, fungicidas y fertilizantes e indican que se tiende a una situación preocupante en un futuro cercano Este sistema de cultivo es muy efectivo a la hora de evitar la erosión del suelo pero no es un buen método cuando se trata de protección de las plantas La siembra directa, en el caso de la soja provoca el resurgimiento de las enfermedades ya que deja las raíces y los tallos infectados con hongos patógenos dentro del suelo hasta el año siguiente por lo que los productores deben acudir a una mayor cantidad de pesticidas y fungicidas para combatirlas Si se persiste con el sistema de cultivo no solo se encontrará una constante amenaza de las enfermedades del suelo sino que también existirá la posibilidad de enfrentar el deterioro de las tierras la destrucción del medio ambiente y la otra parte que acompaña la segunda revolución de las pampas tiene directa relación con lo ambiental Por un lado, por el efecto de desertificación biológica que el sistema de siembra directa produce muerte de lo vivo en el suelo disminución y cese de los procesos de aireación y oxigenación del mismo disminución de la nitrificación y humificación fuerte alteración de la microflora y microfauna desaparición de liebres, lombrices, pájaros aparición de nuevas plagas como caracoles y babosas llegando por resultado a un suelo estéril sustrato físico de tratamientos químicos fertilizantes, cervicidas, fungicidas, insecticidas, biocidas con poca o ninguna expresión biológica olvidando un precepto fundamental de la ciencia agronómica que parte de considerar al suelo como un ser viviente biológico, no químico hoy también sabemos siempre lo supieron los pueblos originarios de toda la tierra que la tierra, Gaia, es en sí misma también un complejo viviente único y que lo que ocurra en un lugar repercutirá en todo el sistema sistema del cual el hombre no es más que otro habitante del mismo por lo cual la Gaia, tierra puede prescindir de él si resultara muy molesto buscando otro equilibrio del sistema que anule el factor de distorsión aún cuando ello pudiera implicar por ejemplo el congelamiento como respuesta al calentamiento global producto del efecto invernadero